¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Estamos en Planet Coaster Día 9 Bueno Ayer me subí vídeo porque Siempre Planet Coaster, Planet Coaster, Planet Coaster Mucho Planet Coaster ¡Ahhh! Es lo mismo que esta mierda Un poquito como que sí, ¿no? Pero podemos meter aquí cosas de decoración y... Se... Se pueden meter aquí cosas Claro, entonces sí se pueden meter aquí cosas, sí Pero bueno, a ver Yo venía por aseos de ciencia ficción Yo venía por las entradas Cajeros automáticos Yo aquí vamos a montar una montaña rusa Y la vamos a meter aquí directamente De una O sea, no me lo pienso Vale, la vamos a meter aquí Y ya está, tío ¿Esto cuánto vale? Un poquito Bastante poco, sinceramente Y no sé qué meter, sinceramente No sé qué meter Vale, o sea Rocktopus se habría dado Vale, metemos... ¡Uf! ¡Qué mal está esta! Está fatal, está fatal No, no, ya está Fuck La hemos cagado ahí Bueno, eeeh... Metemos la entrada, básicamente Y ya está Fuck Fuck Vale, vale, vale Espérate Mierda, yo creo que vaya recto Que no, coño Vale, a lo mejor va mala Desde aquí va... Le metemos ocho Hostia Oye, con nueve de esto va de locos Vale, ya tenemos entradita Entradita Gucci Vamos a ganar dinerito Y ahora seguimos grabando Mis chavales Eeeh... Voy a comprar los primeros los... Tengo a tres ¿Esto qué es, tío? Invertir en las personas Eeeh... No sé la verdad Pero voy a contratar a otro mecánico Y ahora seguimos grabando ¿Vale, chavales? Creo que vamos a... Hacer como una montaña rusa O algo Pero no sé dónde Es que tenemos estos huecos Tenemos este hueco de aquí Que está pensando En hacer como... Sinceramente no lo sé qué hacer Pero de hacer como una atracción Así grande ¿Sabes? No sé cómo lo haré Sinceramente Pero sé que lo voy a hacer Esto es un hueco chiquitito Así que la... La vamos a hacer ¿Vale? No sé Whichever Un hueco chiquitito Are transformado ¿Vale? No sé No sé ¿5 No sé No sé No sé ¿Ó Lo He Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo voy a subir. Lo voy a subir y vais a tener un directo en Fortnite esta tarde a las 8 y media ¿vale? ¿vale? Así que no lo perdáis. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.